¡Pero, pañete! ¡Pero, pañete! ¡Pero, pañete! ¡Aplándate, pañete! ¡Aplándate, muchachos! ¡No te caigas! ¡No te caigas, chiquillos! ¡Aplándale! 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 ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Un molestino y vaya! ¡Aplándate, muchachos! ¡Mero vamos, vamos, vamos! ¡Echo de cabeza, muchachos! ¡El primer enviado de la izquierda! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eso es el enviado! ¡Ahí quedó!